Bueno, seguramente parte de esa protección e intercesión potente de la Santísima Virgen es aquello que nos fue revelado, fue revelado en el año 2000 del Tercer Secreto de Fátima. La visión, la visión me refiero al castigo detenido por la Virgen, pero, pero, pero había un fuerte llamado a la penitencia. Es decir, tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? El Señor está muy ofendido. Y esto lo había dicho en Akita también. Y esa Akita, ¿a dónde quiero ahora que vayamos? Recordando un poco. Empiezo por recordar así, un pantallazo, ¿no? La, la vidente, que es Sor Inés Katsuko Sasagawa. Yo digo Inés porque a veces aparece Agnes, pero Agnes tampoco es un nombre japonés, es una traducción de Inés, ¿no? Pues bien. Ella es una religiosa, sierva de la Sagrada Eucaristía, sierva de la Eucaristía. Sufre enfermedades de jovencita, muy, muy enferma, muy probada. Soporta muchas operaciones, internaciones. Queda durante 10 años, más o menos, paralítica. Y cuando tiene 25 años, bebiendo agua de Lourdes, sana de una de las enfermedades. Y ella, que era budista, se hace, se convierte en catolicismo. Y más tarde va a ingresar a la vida religiosa. El 16 de mayo del 73, pierde de improviso la audición, ya era religiosa, ¿no? Y se le diagnostica una sordera incurable. Pero resulta que justo en ese año 73, a pesar de la sordera, escucha la voz de la Santísima Madre. Y como en Fátima, en Garabandal, también en Akita hubo una visita angélica. Más aún, hay siempre un acompañamiento del ángel y su ángel de la guarda, su ángel custodia. Pero, ¿cuándo comienza esto? Fue en el año 69. Aún era novicia. Y estaba en oraciones y le apareció un ángel. Y le enseña la calculatoria de Fátima desconocida. En Japón, para ser recitada, al final de cada decena. Que es aquella, la original, ¿no? Porque siempre se le hacen agregados. Pero es, oh Jesús mío, perdónanos, perdónanos nuestros pecados, o perdónanos. Sálvanos del fuego al infierno. Lleva a todas las almas al cielo, especialmente a aquellas más necesitadas. Era, como digo, esto totalmente desconocido, y fue en el 69. El 12 de junio del 73, estaba la mañana, entra a la capilla para adorar al Santísimo, y ve una luz misteriosa que sale del Sagrario. Dice ella, en su diario, De pronto, una luz deslumbrante salió del Santísimo Sacramento. Como en una ocasión anterior, algo como niebla o humo empezó a juntarse alrededor del altar y los rayos de luz. Entonces apareció una multitud de seres semejantes ángeles, que rodearon al altar en adoración a la Sagrada Hostia. El resplandor de la hostia era tal que no podía mirarla directamente. Cerrando los ojos, me postré instintivamente. Junto al Sagrario, además, estaba la imagen de la Virgen, tallada en madera. La había tallado un escultor budista, sacado de una estampa de Nuestra Señora de todos los pueblos. Vemos cómo se conecta a todo. Nuestra Señora de todos los pueblos es de Ámsterdam. No hay estatus de ella, en general. Lo que hay es la estampa, la figura, el cuadro que mandó Selva, que es parte de la devoción, el cuadro. Sin embargo, ¿por qué lo habían hecho? ¿Por qué lo tenían eso en Japón? En Japón lo tenían porque, si no recuerdo mal, un sacerdote belga había estado de visita y estaba la superiora muriéndose. Y como estaba muriéndose, él le puso, le entregó la estampa con la oración y la imagen de la Virgen de Nuestra Señora de todos los pueblos y se la pusieron al final debajo de la almohada. Pues, de forma inmediata, tuvo una cura que fue milagrosa. Entonces, en reconocimiento de eso, hicieron esa estatua, esa pequeña estatuilla. Con lo cual nos está demostrando cómo no sobre todo está conectado en este orden celestial y sobrenatural, sino que además, cómo en la economía divina, todo en la providencia se va haciendo de acuerdo a un plan. Y esto ya, no sé de cuánto estaba, pero hacía tiempo que estaba esa estatua, al lado justamente del Santísimo, la Virgen siempre al lado de su hijo. Esa luz misteriosa que irradia del Sagrario se repite el 13 de junio y el 14 de junio. No, no, 13 de junio del año 69, perdón, del año 73. 13 de junio del 73, siempre, aquel 13 de junio del 29, todo está conectado. El pedido de la consagración, el Sagrado Corazón de Jesús, la visión de la Santísima Trinidad, el misterio de Dios. Bueno, luego, entre los fenómenos que van ocurriendo, en la palma de la mano izquierda de la hermana se forma una herida en forma de cruz y comienza a salir sangre de ahí. Y luego, el día 6 de julio, 6 de julio del año 73, en medio de la noche, se le aparece el ángel de la guarda. Esto hace acordar a lo que le pasó a Catarina Labure, ¿no? También la medalla milagrosa, de nuevo. Se le aparece el ángel de la guarda. Y le dice, no temas, soy el que está a tu lado y te guarda. Qué bueno esto, tengámonos un momento, no lo vemos. Yo estoy hablando en este momento. ¿Vosotros estáis escuchando? Pensad que todos nosotros tenemos el ángel de la guarda al lado nuestro. Dicen los místicos, o los que han visto, los que pueden llegar a verlo, que enseguida reconoce a un sacerdote porque lo tiene al... no me acuerdo cuál es el derecho o izquierdo, pero bueno, a un lado. La gente, la normal, digamos, normal, no es normal, sino simplemente todos en general tienen, supongamos, no me acuerdo, supongamos a la derecha, no me acuerdo, si a la derecha, bueno, supongamos que a la derecha todos. Pero los sacerdotes los tenemos del otro lado a la izquierda. Entonces, inmediatamente es fácil para alguien que tenga esa afición y saber si es sacerdote o no. Bueno, dicho esto, digo, lo digo, ¿no?, para mechar un poco lo importante que es el ángel de la guarda. Y le dice, no temas, soy tu ángel, ¿no?, ven y sígueme. Y le dice esto, atención, no reces únicamente por tus pecados, sino en reparación por los pecados de la humanidad. El mundo hoy hiere al sacratísimo corazón de nuestro Jesús con sus ingratitudes y sus ultrajes. Y le agrega, la herida de María es más profunda que la tuya. Si a ti te duele, pero a la Virgen le duele mucho más esto que está ocurriendo. ¿Cómo se ofende a Dios? Por eso, esto también nos lleva a otro ángel, al ángel de Fátima, cuando les enseña a los niños a besar en reparación. Por eso lo tenemos eso incluida en la corona de reparación, ¿no es cierto? En cada Padre nuestro que decimos, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os presento el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad nuestro Señor Jesucristo presente, es decir, os ofrezco, perdón, no os ofrezco, presente en todos los sagrados de la tierra en reparación, en reparación, por todos los sacrilegios, ultrajes e indiferencias que se cometen contra el Sagrado Corazón, ¿no? y también intercedemos con el Sagrado Corazón de Jesús por todos sus infinitos méritos y junto también al Corazón Inmaculada de María por la conversión de los pobres pecadores para que se salven. Es decir, hay una parte muy importante querida por Dios, obviamente, que es la reparación y que tenemos que insistir y seguir sobre este tema. Reparar, 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 sacerdotes, reparar con nuestras Eucaristías celebradas, reparar en adoración y todo reparar con el Rosario de reparación de rodillas y con la corona de reparación, reparar por todas las ofensas pero también siempre interceder por los que están porque están cayendo al abismo infernal. Bueno, y luego el ángel la lleva a la capilla Sorinés a rodillas frente al Saglario permanece ahí en profunda adoración y de pronto ve que la estatua de la Santísima Virgen se anima se vuelve viva se vuelve luminosa y escucha la dulce voz de la madre cuando le dice hija mía mi novicia ha sido muy obediente al desprenderte de todo la enfermedad de tus oídos te hace sufrir mucho ten por cierto que sanarás de la sordera se paciente eso que era una sordera incurable esta es la última prueba le dice la herida en la mano te hace sufrir ora en reparación por los pecados de los hombres cada miembro de esta comunidad es mi hija irreemplazable pero si estás bien la oración de la sierva de la Eucaristía resistemos las juntas y le dice ora mucho por el papa por los obispos y los sacerdotes continúa orando por ellos mucho mucho relata a tu superior todo lo que te he dicho hoy y obedecele en todo lo que te diga al día siguiente que era un 7 de julio del 73 ven que la mano derecha de la estatua también de ahí sale sangre de ella a la izquierda la virgen a la derecha así como que la une al dolor ya no de Cristo sino de la madre de la corredentora interesante esto también ¿no? y el 25 de julio el obispo Monseñor Juan Yojiro Ito llega al convento ve el sangrado de la estatua y celebra una misa y la hermana recibe del ángel estas palabras tus olores terminarán hoy atesora con mucho celo el recuerdo de la sangre de María sangre de corredenciones y grábala en tu corazón la herida de María tiene un significado muy importante ha sido hecha para obtener vuestra conversión de nuevo esa es la coordenación para implorar la paz para reparar las ingratitudes ofensas ultrajes e injurias que Dios recibe pide tú por la conversión paz y repara por los ultrajes que los hombres cometen contra Dios tened un gran estima la devoción a la preciosísima sangre de Cristo pues bien aquí bueno vamos a dejar pero haciendo hincapié de nuevo en la visión de la Virgen de corredención que está hoy más firme y se va mostrando más que nunca como ella llama a sus hijos y aquí estamos ante el primer mensaje que es el 25 de julio del año 73 de los tres dados en ese año por lo menos en ese año y públicos a Sor Inés Sasagawa alabado sea Jesucristo sea por siempre bendito y alabado